Música Esta tierra es el salvador, el que con orgullo yo soy, nacido es el salvador, que es la capital, sí señor, esta tierra es el salvador, el que con orgullo yo soy, nacido es el salvador, que es la capital, sí señor, Música Este es el toril del toril, que ahora les canto aquí, el toril de la fiesta del pueblo donde las viven. Gracias por ver el video.